Hola, bienvenidos al módulo 2 del curso Mindfulness para regular emociones. En este caso, el título del módulo es Comunicación emocional y relaciones interpersonales. En este módulo vais a tener la oportunidad de conocer la importancia de comunicar las emociones como una herramienta efectiva para regular estados emocionales. Vamos a hablar de las habilidades sociales y del manejo de determinados conflictos de tipo interpersonal, cómo según la manera en la que abordemos esos conflictos podremos tener más éxito social o menos. Y finalmente vamos a hablar de la herramienta de la escucha activa como una herramienta especialmente importante para regular emociones en nuestro interlocutor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!